Tú vas a llorar, canción de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo. Cuando yo me vaya, tú vas a llorar, y aunque no lo quieras, me vas a extrañar. Pues todos mis besos, que a tu boca di, te tendrán inquieta, yo lo sé que sí. La vida separa amores sinceros, como en nuestra vida, que hoy morirá. Y me da tristeza, que algo tan grande, en un momentito, se terminará. Si me quieres, dilo, dilo de verdad. Si no, mi cariño, se te marchará. Y será muy tarde, si quieres volver, porque ya mis besos tendrá otra mujer. Ay, chiquita. Si me quieres, dilo, dilo de verdad. Y será muy tarde, si quieres volver, porque ya mis besos tendrá otra mujer. Fue con mucho cariño para ustedes de Luis Moreno, el Ruiseñor. Canción de Francisco Ábalos. Amén. Amén. Amén.